Buenos días, mis amores. Good morning. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Hoy les traigo un cuento, adivinen de qué trata. Vamos por acá. ¡Ah! ¡La luna! ¿Y quién le puso el nombre a la luna? ¿Ustedes saben quién les puso el nombre a la luna? ¿Quién le puso el nombre a la luna? ¿Habrá sido la luna? Que de tanto verla por la noche decidió llamarla luna. ¿Quién le puso el nombre al elefante? ¿Habrá sido un vigilante un día que se paseaba muy compáñense? ¿Quién le puso el nombre a la rosa? ¿Quién le pone el nombre a las cosas? Yo lo pienso todos los días. ¿Habrá un señor que se llama Pone Nombres? ¿Que saca los nombres de la nombrería? ¿O la arena sola decidió llamarse arena o el mar de solo decidió llamarse mar? ¿Cómo será? Menos mal que a mí, mi nombre me lo puso mi mamá. ¿Qué tal ese nombre? Entonces, ¿sobre qué he tratado el cuento? ¡Ah! Sobre la luna. Sobre la luna. Yo no sé, yo no sé, yo no sé de dónde viene y a dónde va. Yo no sé, yo no sé, pero mamita me lo irá. Ahora sí vamos a cantarla y dice así. ¿Cómo es la luna redonda, redonda, como una rueda, como una ronda? ¿Cómo es la luna, chiquita y bonita, también me alumbra, media lunita? Yo no sé, yo no sé, yo no sé de dónde viene y a dónde va. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, pero mamita me lo dirá. De nuevo vamos a ver si es la primera. Entonces dice. ¿Cómo es la luna, chiquita y bonita, también me alumbra, media lunita? Yo no sé, yo no sé de dónde viene y a dónde va. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, pero mamita me lo dirá. Ahora quiero que te aprendan la canción de la luna y me envíes el video o el audio. Bueno, y entonces vamos a recordar que luna se escribe con L, luna. Y vamos a separar la palabra luna por sílabas. Para eso vamos a sacar las manitas y vamos a aplaudir. Luna, 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 dos sílabas. Ahora vamos a hacer énfasis en los sonidos. L, u, n, a. Luna, vamos a contar cuántas letras tiene la palabra luna. Ayúdenme desde allá. Uno, dos, tres y cuatro palabras. Letras, luna. Y luna inicia con L, l, igual que león, que lavadora, que lápiz. Entonces inicia con L. Y la L suena L, lalo, león. L, la L. Y vamos a ver la L como suena. Entonces decimos que el L, a, la, como lana. L, e, le, como lechuza. L, i, li, como libro. L, o, lo, como lodo. L, u, lu, como lupa. Y luna, a, a, termina con A, que la A sirve para escribir abeja, araña y astronauta. Y vamos a formar una oración de la luna. A ver, ¿qué podemos decir de la luna? Que la luna es redonda. Entonces vamos a escribir la, l, la L, la A, la A. Luna, la L, la L, la U, la N, luna, la A, es, e, la E, es, la S, es, rr, la R, re, la E, redondo, la D, do, la O, redondo, la N, la D, redonda. La, la A, la A. Entonces la luna es redonda. Vamos a contar cuántas palabras forman esta oración. Una, dos, tres y cuatro palabras. Ahora vamos a separar las palabras por sílabas. Entonces decimos la, una, la, luna, luna, dos sílabas, es, es, una, redonda, redonda, tres sílabas. Y vamos a identificar la letra inicial. Entonces decimos que la inicia con L como lámpara. Luna inicia con L como luz. Es inicia con E como elefante. Y redonda inicia con R como ratón. Y vamos a ver que rima con Luna, na, na. Recordemos que las rimas suenan igual al final de las palabras. Entonces, Luna, na, na. Rima con Pelota, ta, ta. O con Niño, ño, ño. Luna, na, na, niño, ño. No sé, esto es que dicen. Rima suenan igual. O Luna, Pelota, ta, ta. O Luna con Cuna, na, na. Luna, na, Cuna, na. O Luna con Árbol, boli. Luna, na, Árbol, boli. A ver, ¿por qué sonaba igual? Luna con... Con Cuna, Luna, na, Cuna, na. Decimos que la luna desde el cielo es la Cuna. Y recordemos que las letras con las que escribimos los nombres como luna las encontramos en el alfabeto. Así que vamos a repasar los sonidos y los movimientos. Así que las mamitas allá en la casa me van a activar a que los niños repitan el sonido y el movimiento oficiosos. A ver, sigan conmigo. A de abe, abeja. Dice A. B de be, babayena. Dice bababá. C de calocangrejo. Dice c-c-c. D de dinodinosaurio. Dice z-z-z. E de el elefante. Dice e-e-e. F de fitafoca. Dice c-c-c-c. G de galogato. Dice c-c-c-c. H de hidarmiga. Dice es muda. I de inesiguana. Dice i-i-i. I-i-i. J de javijagua. Dice c-c-c. K de kikikoala. Dice c-c-c-c-c. L de lalo león. Dice l-i-i. M de maramariposa. Dice m-m-m-m. N de nanufra. Dice m-m-m-m-m. O de odo oso. Dice o-o-o. O-o-o-o. P de papo perro. Dice m-m-m-m-m-m. Q de kinoquetzal. Dice c-c-c-c-c. R de raro ratón. Dice c-c-c-c. S de susis serpiente. Dice c-c-c-c. T de tico tigre. Dice c-c-c-c-c-c. U de olíces ua. Dice u-u-u. U-u-u-u. V de vito volcán. Dice ba-ba-ba. Ba-ba-ba. W de guante guálery. Dice guá-guá-guá. Guá-guá-guá. X. Si los rayos X. Dice c-c-c-c-c-c. Y de yi-yo-yo-yo. Dice c-c-c-c-c-c. Y Z de cito zorro. Dice c-c-c-c-c. Vamos a seguir aprendiendo sobre las letras, ¿cierto? Y vamos a identificarlas según su sonido y sus características. Recordemos que hay letras que son gritonas, que son las que suenan duro, 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 duro. Como las vocales A, E, I, O, U. Y que hay letras que son ines, que hablan pasito, como las consonantes, como la B, la C, la D. Y la F, la M, la P, la Q, todas estas que ves aquí. También hay letras que son traviesas, que tienen el mismo sonido a veces y que se escriben diferentes, ¿cierto? Entonces, como la S, la C, la C, a veces esas tres suenan igual. La Y y la I también. La B y la UB, recuerden que ellas sí siempre, siempre, se suenan igualito. Por eso cuando vayamos a escribir, le podemos pedir ayuda a mamá, a papá o a la profe para no confundirnos. La C y la K a veces suenan igual y la G y la J. Ahora, las letras traviesas son las que tienen varios sonidos. La C a veces suena como la K o como la S y la G a veces suena como la J, ¿cierto? Entonces, por eso las llamamos traviesas, porque les gusta jugar a sonar diferente. Y las letras cuando las escribimos, por eso cuando vayan a escribir en las líneas, tienen que tener mucho cuidado, porque hay unas que no salen de la casita, es decir, del renglón, como la A, las vocales, A, D, O, U, o la C, la M, la N, la Ñ, la R, la S, la UB, la W, la X y la Z. Y hay unas que tienen unos palitos largos hacia arriba que llamamos las letras que tocan el cielo, como la B, la D, la F, la H, la K, la L y la T. Y hay unas letras que son patonas, que tienen colita hacia abajo, que son la G, la J, la P, la Q y la Y. Y vamos a repasar nuestros nombres. Entonces vamos a estar muy atentos. Bueno, entonces decimos Andrés, David, Andrés con A, David con D, Amaya, Marisabel, Amaya con A, Marisabel con M, Ana, Sofía, Ana con A, Sofía con S, Brenda, Daniela, Brenda con B, Daniela con D, Benjamín con B, Daniela, Andrés, Daniel con D, Andrés con A, Dalan, Camilo, Dalan con D, Camilo con C, Daider, Daniel, Daider con D, Daniel con D también, Dalgis, Liffet, Dalgis con D, Liffet con L, Daniela, Andrés, Daniel con D, Andrés con A, Esteban, Darío, Esteban con E, Darío con D, Elías, José, Elías con E, José con F, Fran, Joiner, Fran con F, Joiner con Y, Girley, Saori, Girley con G, Saori con S, Guillermo, Elías, Guillermo con G, Elías con E, Joel, Sebastián, Joel con J, Sebastián con S, José, Luis, José con J, Luis con L, Juan, David, Juan con J, David con D, Juan, Mateo, Juan con J, Mateo con M, Jadaylin, Juliet, Jadaylin con J, Juliet con J, Kevin, Sneijder, Kevin con K, Sneijder con S, Cleider, Fernando, Cleider con K, Fernando con F, Luisa, Fernanda, Luisa con L, Fernanda con F, Mayra, Alejandra, Mayra con M, Alejandra con A, Luis, Gladys, Jadaylin, Luis, Lady con M, Jadaylin con J, Sila, E, Sofía, Sila, E con S, Sofía con S, Sandra, Brigitte, Sandra con S, Brigitte con B, Tainis, Caterine, Tainis con T, Caterine con K, Jusneidi, Jetsimar, Jusneidi con Y, Jetsimar con Y, Luis, Neidi, Dayani, Luis, Neidi con W, Dayani con D, Wilson, André, Wilson con W, André con A, Wilker, Ali, Wilker con W, Ali con A. Y vamos a ver el videíto de apoyo que le envié a los papás para repasar el abecedario. Bueno, y acá ya vamos a hacer las actividades para el día de hoy. Y es que vamos a colorear, ¿cierto? El recuadro de los animales que inician igual que tus nombres. Entonces yo me llamo Connie Melisa. Connie con C, entonces C, A, B, C, la de caballo. Entonces la C de Connie de caballo lo voy a pintar bien bonito. Y Melisa inicia con M como mono, entonces pinto la M de Melisa. Entonces van a buscar sus letras iniciales. Luego vamos a hacer dibujo de cada letra del nombre. Entonces voy a escribir acá Connie. Voy a escoger un nombre solamente, solo uno, no los dos. Entonces el que tiene dos nombres va a escoger el que más le gusta. A mí me gustan mucho los dos, yo amo mis nombres, pero quiero poner hoy Melisa. Entonces voy a escribir acá la M, Melisa. Entonces me dice en cada recuadro voy a dibujar algo que empieza con mil letras. Entonces la M, Melisa inicia igual que mono. La E, voy a hacer un elefante porque el elefante inicia con E. La L, voy a hacer un león, un ejemplo. La I, voy a hacer una iguana. Melisa, mi nombre lleva dos S, entonces acá la S de serpiente y la S de sapo. Y la A, voy a hacer una abejita. Y ya, dibujé Melisa. Ahora, ¿quiénes son los que van a dibujar? Ustedes, mis amores, dígale mamá, yo quiero aprender, déjame aprender. ¿Listo? Que si no los vas a hacer muy bien, entonces que mamá lo hagan una hojita y tú intentas hacerlo. No importa que te quede mal. Recuerden que todo lo que se hace con amor queda muy hermoso. Así que todo despacito, bien bonito. Y recuerden que la profe, cualquier duda de inquietud van a estar para ayudarte. Un abracito.